Eres tú, te adoramos. Eres tú, tu gloria presente. Solo tú, los cielos de grana. Eres tú, solo tú. Santo, santo es Dios con el amor. Santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie Dilo, dilo Moshe de mi Dios Digan a tu estoy Moshe de mi Dios Digan a tu estoy Dilo, dilo Es redimido, soy Soy redimido Redimido, soy Soy redimido Redimido, soy Soy redimido